La pregunta puntual era justamente cuál te gustaría que fuera esa banda musical. Hoy es fácil, hoy es muy fácil. Dentro de todo. Se la regalamos, vamos con el primer mensaje, dale. Sí, acá Flor nos dice que le gustaría ser parte de Babasónicos y nos pone un emoji con los corazoncitos. Bien Babasónicos, buena banda. Jugado también, porque hay algunos temas que no son fáciles de llevar. Con el timbre de voz, algunas interpretaciones también complejas que tiene la banda que se ha ido reconvirtiendo con el correr del tiempo pero que es, yo creo que Adrián Darcelos es un timbre de voz muy reconocido y muy puntual. Muy particular y también estaríamos ante el cambio justamente de una voz femenina. Claro, claro. De una masculina a una femenina en Babasónicos. Podría ir complementándose, podría haber algo bueno. Sí, 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 estaría lindo, estaría lindo para probar. A la terro. Se me ocurre. Ya le encontramos la respuesta a Pelegrino. Sí, sí, me parece que usted también iría a ver con Babasónicos. Yo sería el coro, el que hace así con el chasquido. El que toca el triángulo. Total, cobro por eso arriba del escenario. Olvidate, va como opinas. Sí, yo también que soy un desastre con la música. Vamos con otro mensaje, dale. Sí, Tommy nos dice de Aire. Ah, mirá, Aire, mirá qué buena banda. Aire es lo que inicialmente se llamaba los guairas. Cuando se va a su cantante por algunos conflictos internos, deciden cambiarle el título y se transforman en Aire, que es una banda muy convocante del folclore argentino. Bueno, vamos a pasar a la mesa, ¿les parece? Vale. ¿Quién quiere empezar? Hoy no, ahí está Tetí. ¿Cómo te empezás vos, Maxi? El otro día fui segundo. Yo no tengo drama, ¿eh? Pero empezar, estamos hablando de empezar. Bien, voy primero. A mí me gusta mucho Sirio y los Persas, pero no voy a ser Maxi y los Persas. Ya está, arruinaría totalmente. Puedo ir a Los Piojos, tranquilamente. Bueno, sí, dale. Fanático. Te laburan en paralelo. Y bueno, me hubiese gustado también formar parte de lo que fueron Los Redondos y toda su historia de las bandas más convocantes de la República Argentina. Esas bandas que llenan estadios. Lindo para presenciar el pogo más grande del mundo. Hermoso, hermoso. Tampoco podrías llegar a ser cantante porque yo creo que el Indio Solari también es único. Son personas irreemplazables de alguna manera. No se pudo gestar otra cosa que no sea el punto fundamentalista por un lado, Sky por el otro. ¿Viste? Y no se puede reemplazar a algunos personajes. Bueno, tampoco puedo ser tan alternativo en esta realidad. Pero bueno, Los Piojos, Los Redondos como partícipes de esa banda me gustaría. Vamos con otro mensaje. Bueno, acá Luis nos dice que le hubiera gustado participar de las bandanas. Bueno, ahora volvieron las bandanas. Ah, mirá Luis. Pero hay que cambiarle el nombre. Bueno, no está más Ivón. Claro, podría sumarse al staff. Quedaron tres. Eran cinco. Mirá, Luis se puede sumar. Ivón no está. Sería como la cuarta pata. Claro, puede reemplazar a alguna de las chicas. Tranquilamente. Obvio, obvio. Que si será como un bandana inclusivo, me gusta. Sí, claro. Bien. Un mixto. Claro, si es un bandana recuperando el mix con Mambrú. Ah, o se mete algún rap en el medio y lo hace Luis. Ojo, viste que por ahí vienen. Claro, claro. Pero Lisa hace el rap. Y acá, y ahí con el autotuno, no sumaría, podría ser un recurso, ¿no? Sí, para mí se tiene que bancar. Si es medio rapeo, lo que hace es ahí a capela. A mí se me están escapando algunas de las letras de bandanas. Si no, hacemos un rap acá en vivo. Vamos con otro. No recuerdo de nada. Acá nos escriben los fundamentalistas del aire acondicionado. Ah, mirá, la banda del Indio Solar. Del Indio Solar, exacto. Que ahora están haciendo recitales sin el Indio, vivo. Hace poquito lanzaron un streaming. Yo creo que los fundamentalistas, les falta eso. Ahora una cabeza, porque están realizando interpretaciones y temas, pero cada artista va cantando un tema. Es algo loco, novedoso, obviamente, tiene una calidad fenomenal, pero no es lo mismo. Falta en la cabeza, no estaría mal que este personaje. ¿Só los tigres de invitados o los mismos integrantes? No, los mismos integrantes del grupo, claro. Van con las coristas, va que se encargan los teclados, cantan a veces los guitarristas. A mí me gusta esa modalidad igual, te digo. ¿Le copa? Sí, 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 me gusta que se vaya montamando, que no haya una figura presencial que se acapare toda la... La cooperativa. Exacto, exacto. Muy bueno, muy bueno. Y si de cada un poco, que mande algún videito. Claro. Y aparece de golpe lindo, sí, en formato audiovisual. Vamos con otro, dale. Sí, acá Carlos nos dice, bueno, Soda Stereo no podía faltar en esta consigna. Excelente Soda Stereo, que hoy va a tener su especial, Manu. Claro, exactamente, lo vamos a tener, recordando una fecha muy importante que ya veníamos hablando con Nela Arisa, justamente en la columna del viernes pasado. Espectacular. Bueno, vamos a seguir con la mesa, Manu. ¿Usted quiere participar? Señor, bueno, yo tengo dos ahí pensadas, sobre todo para reemplazar en situaciones un poco complicadas. La primera me voy a ir para afuera, voy a hablar de Oasis, que es muy complicado que se reconcilien los hermanos Gallagher. Yo le diría, che, Noel, vamos y recomponemos Oasis y yo te doy un aguante, voy a tratar de ser mejor hermano que el líder. Así que vamos por ese lado. Y además la herencia. Claro. De paso. Por supuesto, obviamente, las regalías que vengan para acá, para el bolsillo. Y por el lado nacional, me gustaría quizás estar al frente de los abuelos de la nada, obviamente con sus integrantes originales, tratando de obviamente hacerle justicia al gran Miguel Abuelo, que ya no está entre nosotros. Y bueno, es una falta importante, podría quizás hacer un trabajo más o menos digno. Viste que resurgieron los abuelos de la nada. Sí, bueno, pero yo en eso... Yo en la nada de los abuelos. Sí, no, en eso no me meto porque no tienen absolutamente nada que ver con los abuelos de la nada. Mejor vamos con los originales. Tenemos un audio, ¿les parece que lo compartamos? Vamos con eso. Lo hará, vos me das el ok, nosotros lo mandamos. Vamos. Chicos, felicitaciones por el programa. Gracias. Con respecto a la consigna, ni hablar. Me hubiera gustado estar en Virus. Mirá. Con los Moura. Qué linda banda. No sé, aunque sea de plomo. Es la mejor banda, lejos. Mirá. Un abrazo a todos. Abrazo grande, ¿eh? Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, con Virus, bueno, los hermanos Moura, que te digo que no te recomiendo ser de la familia Moura. No, no, no. Es muy triste, muy triste. Han fallecido dos de los hermanos, que son varios. Pero Virus ha dejado un legado musical increíble. Si bien hace algunas presentaciones con lo que es Marcelo, el hermano de Federico que falleció, no es lo mismo. No ha podido igualarlo. Y se notó, obviamente, en la cantidad de gente que convocaba en sus shows. Belu y Mauri, me están faltando para la consigna. Vamos con Belu. Bueno, yo me sumaría a una banda santafesina. Bien. Y van arriba con los palmeras. Ah, espectacular. Muy linda. Ahora no, porque tienen coronavirus. Sí, no, no, no. Más adelante me sumo a una voz femenina. Muy bien, más o menos con Cacho. Serías como, ¿podrías hacer el reemplazo ahora mismo? Ya que tienen coronavirus, ¿podrías hacer algún streaming? Sale Cacho, entra Belu. Cacho, a tu casa. Alcanzate algo, Belu. No, no, chico. No, 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 no. Nosotros te acompañamos porque, ¿viste que...? Olvidona. A ver. ¿Cómo es eso? Pero la voz de Cacho es buenísima. No me va a salir nunca. Igual bien, Mauri, ¿eh? Estamos descubriendo el talento. No, así habla. Estoy emocionado, ¿eh? A falta de... Estoy en shock. Vamos a seguir con la participación de la mesa. O sea, o puede sumarse con alguna banda o puede seguir cantando. Cualquiera de las dos es válida. No, me parece que va a sumar más que aporte... ¿De qué banda formaría parte? Yo me gustaría hacer el recital de Wembley de Queen. ¡No! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Un aloco histórico. Yo haría los coros, ¿me entendés? Porque no sirvo para cantar. Bueno, algo raro pasó con la película, ¿no? Que hubo un cambio de horario, de fecha, en lo que acontecía con este recital en Wembley que en realidad no había sucedido así luego de que él se enteraba de su enfermedad. ¿Viste que hubo como una mezcla, un cambio? Bueno, son cambios que obviamente en una producción cinematográfica siempre se alteran un poquito para darle un poquito más de misticismo. Que no fue tan cerca la fecha. Claro, exactamente. Pero en realidad se lo vieron después. Claro, fue después. ¡Ah! Exactamente, pero en la película, ¿viste? Que lo muestran antes, al resultado. ¿Y por qué era? Y llegó como un héroe. Sí, sí, sí. Que la rompió toda igualmente en la realidad. Sí, y la representación cinematográfica de ese recital impecable. No, es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Imaginate si estaba Pelegrino en ese escenario. Sí, lo que sí en la película se muestra como que también aceptan hacer ese recital porque él dice que no sabía cuánto tiempo. Claro, bueno. Que fue ese cambio polémico porque es una historia muy conocida. Sí, es ese picante, ¿viste? Que le agregan a las producciones cinematográficas. Sí, que va a la ficción. Claro. Tiene que ver más en el pasado ahora, sí que ya está. Me gustó la... Yo haría el... Mamma Mío. Ah, mirá. Mamma Mío. Eh... ¿Viste que se escucha así? Mamma Mó. Atrás. ¿Qué día difícil? Y la voz finita. Freddy Merkel. ¿Cómo es la finita? Estamos filmando todo esto, ¿no? Lo bueno de la voz es que está lleno de cámaras y se graba todo. Esto va para las redes sociales. Qué grandes imágenes, obvio. Ha sido el día que Mauricio Peirino se destapó, dijo... Me disculpa, que dé mal de las tendencias. Me voy por el lado de la música, chicos.